Para nosotros fue muy importante, realmente Juan Manuel aquí a mi lado fue el que primero hizo el curso y para nosotros es un orgullo porque además de eso salió uno de los mejores alumnos del mundo. Hay 32 sites en el mundo y bueno, entonces a partir de enterarnos de este curso, que lleva unos años haciéndose, decidimos que el hospital y el país merecía tener este curso. Entonces esto nace en el Garrahan como idea para poder sumarnos a todo Harvard, pero en realidad es para todo el que lo quiera hacer. Así que estamos muy felices porque es una puerta abierta al mundo. La verdad que es un programa que te cambia la vida. Lo que trata es, te introduce la investigación clínica y permite aún acercarse a conocimientos que siempre uno los ve, pero son difíciles de adquirir. Y la verdad que teniendo la salud pública que nos permita acercarnos a una universidad como la de Harvard es asombroso y nos enorgullece como argentinos poder tener eso acá. El curso consta de 9 meses de un programa online que uno interactúa en vivo con profesores de Harvard, todo en inglés es el curso y lo que se trata es de la investigación clínica en general. Son 9 meses una vez por semana que tienen que uno asistir a las clases de 3 horas y luego obviamente durante la semana tienen que realizar tareas, posteos que son exigencias de cada semana. ¿Cómo es? ¿Es individual? ¿Están ustedes conectados con un aula virtual? ¿Hay más alumnos virtuales en el resto del mundo? Sí, es individual, cada uno con su computadora, conectado a una computadora general donde se transmite la clase desde la Universidad de Harvard y eso está conectado a todo el resto del mundo, a todos los continentes. Hay 32 sites actualmente en Asia, en Europa y en todo lo que es América. Saben que la sola mención de la palabra Harvard, incluso para la gente que no tiene nada que ver con el ámbito científico, lo médico implica una relevancia. En términos concretos, ¿qué diferencia marca? Vos decías, te cambia la vida hacer este curso. Sí, absolutamente. La verdad que el nivel académico es excelente, la verdad que la palabra Harvard lo merece porque el nivel que nos han brindado es excelente en cuanto a los conocimientos y a su vez uno está interaccionando con personas de todo el mundo y profesionales de la salud de diferentes profesiones de todo el mundo y eso hace que se cree una red de trabajo impresionante donde actualmente yo tengo contacto con personas de que en mi vida me hubiera imaginado que puedo trabajar con ellos y hasta publicar esos trabajos científicos con ellos. Por eso digo que te cambia la vida en ese aspecto, ¿no?